Tenemos nuevamente al KZ Libra, solo que esta es la versión balanceada. Unboxing, cable, eartips de repuesto, los preciosos, eartips de fábrica. Ok, vamos a variarle un poquito con la música de prueba. Acabo de abrir Apple Music y vamos a ver que es la primera recomendación que me da, a ver si no nos arrepentimos. Ok, le voy a ir pausando por el copyright. Eh, y él empezó a hacer eh, eh. Ya cuando le empiecen a hacer eh, eh, es porque va a ser reggaetón. Ok, tengo que aceptar que está muy bien grabada. Ok, la otra canción popular en estos momentos en Apple Music se llama Mirada de Iván Cornejo. Ok, 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 fíjate que iba a estar peor de lo que me imaginé, digo no, espérate, ay wey, la cagué. No, ya en serio, yo pensé que iba a estar peor de lo que me imaginaba. Está bien grabada esta canción, evidentemente no es mi género favorito. La voz está fatal, pero no está del todo horrible. Tercer lugar en canciones populares, ese vato Ozuna Domenli. Ah, ya le, ya dijo, oh, oh, oh. Ay, ahora entiendo, ahora entiendo. No, pues con razón el mundo se está yendo a la edad, ay, hijo, hijo. A ver, cuarto lugar, cuarto lugar, tengo, tengo esperanza en la juventud. ¿Por qué no se calla esto? Ok, tengo que aceptar que aunque no es mi música favorita, tampoco me gusta a mí generar hate, porque después lo que decimos que hoy en día es música mala, en un futuro esta música mala vamos a decir, ay, me acuerdo cuando el reggaetón era bueno, todos somos igual de hipócritas. Así es que no me gusta criticar solamente por criticar, simplemente me gusta indicar que no es mi género de música favorito. Este, pero lo que tengo que aceptar es que está muy bien grabada toda esta música. Me sorprende muy bien el nivel de ejecución que tiene en cuanto a la grabación. Y el nivel de ejecución en cuanto a la grabación nos ayuda mucho a entender de mejor manera los auriculares que probamos en esta clase de carnalgas. En este caso yo te puedo indicar que el caseta libra para el poco precio que tiene, este es el nivel de entrada de caseta. La verdad es que tiene un sonido muy, muy bonito, un sonido muy relajado, un sonido que se adapta perfectamente a este género de música. Solamente quisiera comprobar que tal se escucha con música instrumental, o vaya, con la que más me identifico yo, espérame. Oh, sí. Ok, muy buena ejecución. Definitivamente es un auricular muy, 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 muy... Ay, perdón. Muy relajado. No te van a fastidiar los agudos. Como siempre les comento, ¿no? Para la gente nueva que va llegando al mundo de los auriculares, con eso te la vas a pasar muy bien. Vas a notar inmediatamente la diferencia en cuanto a la calidad de audio, en cuanto a la ejecución de tus melodías entre este producto Chai-Fi y lo que venden en las tiendas, ¿no? Incluso las gamas más bajas de Sony o de Maxwell, poco tienen que hacer contra estos productos. Se escucha verdaderamente muy bien. Recordándoles, estimados usuarios, que estamos en el nivel de entrada de este mundo. Y es que realmente están baratísimos, 10 dólares. Y le da un baile a todo lo que está en tiendas. Se podría comparar su sonido a un TWS de los que venden en las tiendas. Pero para que un TWS te dé esta... O en un auricular Bluetooth te dé esta calidad, tienes que pagar entre 1.500 y 2.000 pesos. Y aquí, por 200 pesos mexicanos, ya tienes esa calidad de audio. Evidentemente, pues, tienes que utilizar todavía cables, ¿no? Pero este es el fantástico y maravilloso mundo de los IEMs. Esta es la versión Libra edición balanceada. Es decir, que tienes todas las cualidades de graves, agudos y medios. Que son las tres principales frecuencias. Tienes muy buenos bajos. Tienes un medio muy bien presente y muy bien posicionado. Y tienes unos agudos que no te cansan, no te lastiman. Pero, evidentemente, pierdes un poquito de definición en esa parte. Lo digo porque hay un caseta Libra edición Higher Resolution. Y esa edición te permite rescatar más información en la parte de los agudos. Y viene un poquito más reducido los bajos. Hay para todo gusto en esta clase de equipos. Vientos. Bueno, pues, te dejo los links de compra. Y te dejo la tabla dinámica de posiciones para que cheques en qué lugar ha quedado este producto con relación a los otros IEMs que ya hemos revisado. Muy bien. Ah, espérate. ¿Sabes qué? Me habían pedido revisar algo de salsa. Mira, yo no soy experto en salsa, pero me gusta la mezcla. Ay, nomás que no se, no se, no se escucha tan bien grabada esta melodía. Ok, vamos a probar esta. Creo que la canción se llama La, 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 la. Eh, buen cuerpo, buen cuerpo. Sí, definitivamente este es un auricular para todo tipo de música. Ay, por cierto, hicieron que me acordara de esta rola. Clasicote del 2007. Oh, suena muy bien el grave. Oye, suena muy bien. A ver, un poquito de esa música. Ay, güey, qué buen, qué bien está grabada esta rola. Es que te digo, le invierten, le invierten a la grabación. Bueno, pues ahí está, bro. Hicimos algunas complacencias que me estaban pidiendo de hablar o de escuchar música más diferente a la que siempre o a la que solemos poner aquí en este canal. Como les he comentado, no, yo pongo esa música porque no tiene copyright y así no tengo que estar cortando tanto el video. Porque me gusta a mí hacer esa experiencia de escuchar las cosas al mismo tiempo en lo que estoy platicando yo de este auricular o de cualquier otro, ¿no? Pues estamos en contacto, ya sabes, ¿no? Se le dará su seguimiento, así como a los demás auriculares. Y, pues en general, me parece un auricular muy adecuado por lo que estás pagando. Gama de entrada y si le parte el queso a uno que otro. Tú lo verás ahí en la tabla de posiciones. Saludos.